Estilo gótico victoriano sería. ¿En qué consiste este estilo gótico victoriano? Bueno, un poco de lo que nos gusta a nosotros, nos conocimos con esto, así que con la música, un poco de los colores, de la cultura. ¿Volver a otras épocas? Sí, sí, ni hablar. A la Inglaterra del 1800 te diría, 1870 para hacerte más exacto. Nos encanta el estilo de música, algo medio, te diría, vampiresco, así música medio tétrica. Eso es lo que nosotros queremos reflejar en esta fiesta. Y lo han logrado, muy bien. Sí, se ve que sí. Las luces, está todo excelentemente ambientado, así que la verdad que nos sentimos muy contentos y todo lo hemos hecho posible, si bien tenemos de nuestra parte a la tía Marinés acá presente, que siempre nos está pinchando para seguir adelante. Muy bien, bueno, usted ha brindado las instalaciones para que el sueño de esta pareja se haga realidad. Bueno, sí, esta es una casa que me pertenece, pero fue construida, este es un lugar, patrimonio histórico de la ciudad, pero construido por un italiano. Así que ellos se ubican en una época victoriana. En realidad, esta casa es del principio del siglo XX. ¿Usted vive aquí? Yo vivo acá, con mis dos gatos. Bueno, chicos, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue la jornada? ¿Dónde se casaron? Nos conocimos hace dos, trece años. Trece años. Y nos pusimos de novio un primero de enero, 2006. Y, bueno, ¿verdad? Nos casamos hoy a la tarde en la iglesia San Miguel y a hacer por civil a las diez de la mañana. Coméntenos el tema de las fotografías. ¿A dónde se hicieron fotos? Bueno, hicimos un par de fotos acá. Hicimos fotos en el cementerio con Gastón Vera, un genio, la verdad que es chocho con las fotos de él. ¿Cómo surgió la idea de sacarse fotos en el cementerio? Y la idea, a ver, el tema es que como nosotros tenemos este matrimonio, ¿cómo sería? Bueno, de la época queríamos arquitectura de la época. Y cuando fuimos al cementerio, bueno, Gastón nos comentó de que ahí había panteones de no sé qué cosa. Bueno, entonces dice, ¡ay, está espectacular! Dimos una vuelta por el cementerio y la verdad que nos quedamos chochísimos. Aparte del hecho de no hacer lo que todo el mundo hace, las fotos en determinado lugar del parque y demás, un poco, algo distinto, algo llamativo y novedoso. Ustedes tienen una pequeñita, ¿verdad? Sí, Faustina. Anda, bueno, anda con los invitados. Cuatro años tiene la niña, así que bueno. Después de trece años de novio, bueno, a los nueve dijimos, creo que estamos en el momento de... Y ahí empezamos. Y bueno, salió, ahí está dando vuelta. Ahora bien, si ahora estábamos casadas, abriamos el abanico muy lentamente y muy despacito nos abritamos. Ahora, si estábamos comprometidas, abriamos el abanico fuerte y nos ventilamos. Ahora, si no estábamos, no obvias ni comprometidas ni casadas, apoyábamos el abanico de la boca. Eso quería decir... Gracias. Gracias.